Chocita Linda Y ahora sí vamos a hacer la entrevista a la Cumpete Arce y Eber y el Torito ¡Ahí vamos! Y bueno ya estamos bajando del ascensor en la radio mágica 107.2 Radio mágica y nos vamos ¡Vamos! ¡Vamos chicas! ¡Hola, hola, hola! ¡Buen días! ¡Más chicas! ¡Hola, chocita linda! ¿Todo bien, chocito? ¿No me va a perder? ¡Todo, eh! ¡Chocita Linda!